Cuéntenos un poquito quiénes son, quién está detrás, el gobierno de Corrientes, el sector privado, para el desarrollo de este aserradero impresionante que van a tener ahí en Virasoro. Bueno, este es un grupo europeo, es una fusión de un grupo belga con un grupo austríaco, que han decidido en el año 2021 invertir 300 millones de dólares en Corrientes y particularmente en Virasoro. Virasoro es el polo foresto-industrial más importante de Corrientes, que es la primera provincia forestal del país. Entendiendo eso, podemos explicar por qué los inversores llegan a Corrientes y por qué están llegando a Virasoro. En esto hay que ser claros y los políticos no podemos ser hipócritas de pensar que nosotros somos los que traemos a las inversiones. El inversor, por supuesto, que busca un negocio y para tener un negocio lo primero que ve es la rentabilidad, y la rentabilidad está dada en primer lugar por los recursos naturales, en segundo lugar por los recursos humanos que pueda encontrar en la zona, y bueno, en base a eso toman una decisión de invertir. Bueno, este grupo europeo decidió invertir en el 2021, la planta llevó casi dos años su construcción, como bien decían, se va a convertir en el aserradero más grande de la Argentina y se habla del más grande de Sudamérica, es la primera planta que este grupo realiza fuera de Europa, en Europa tienen cuatro plantas más, en Rumanía, Bielorrusia, Austria y Alemania, y bueno, todo lo que se produzca aquí va a ser destinado al mercado externo, este grupo tiene clientes en más de 80 países, y en dos años cuando logre el potencial máximo de producción, solamente esta planta industrial va a generar el 15% de la producción foresto industrial de la Argentina, además de generar más de 800 puestos directos de trabajo. De ahí de sus vecinos, de los que viven en Virasoro y alrededores, digamos. Exactamente, pero bueno, Virasoro viene experimentando, digamos, un modelo económico y social hace más de 30 años que está basado en la industrialización, en la diversificación productiva, en la generación de trabajo privado, Virasoro es una ciudad donde más del 80% de la población vive del empleo privado, donde en los últimos años ha sido reconocida como una de las ciudades donde más creció el empleo registrado en la Argentina. Bueno, creo que es un modelo que, si muchos municipios en la Argentina tendrían ese modelo, de la cultura del trabajo, de apuesta a la educación y a la innovación, bueno, quizás tendríamos otro país. ¿Y cómo...? Lo que es el origen... Sí, ¿qué tal, Intendente? Lisandro Orgañarás lo saluda. Hola, Lisandro, ¿cómo te va? Bien, bien. Si usted tuviera que describir las cuatro patas de la mesa que es ese impulso del empleo privado o del desarrollo privado en la localidad, ¿cuáles consideraría que son los puntos principales para que esto suceda, las condiciones que tienen que dar? Bueno, las condiciones que tienen que dar es, primero, tener los recursos naturales. Sí. ¿No? Y que yo creo que la Argentina en eso es un país muy rico en recursos naturales. La segunda condición que se tiene que dar es la calificación del recurso humano. ¿No? Porque hoy lo que le pasa a Virasoro es que venimos. Virasoro, como les dije, es el primer polo foresto industrial de Corrientes y el primer polo tealero-yerbatero de la provincia de Corrientes. Acá en Virasoro está el establecimiento de Las Marías, Yerba Mate y Té Tarahuy, que es la yerba tereta, la era más grande de la Argentina. Bueno, nosotros venimos transitando una calificación de mano de obra media baja a una calificación de mano de obra media alta, donde todas estas industrias nuevas traen tecnologías de punta que si nosotros no calificamos el recurso humano, vamos a tener gente que no podrá acceder a esos puestos laborales. Y cuando dicen nosotros no calificamos, ¿quién sería el responsable de esa calificación del recurso humano? Bueno, yo soy un convencido de que tiene que haber un trabajo articulado, ¿no?, entre el gobierno nacional, provincial, municipal, con las universidades, con las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, con el sector privado. Nosotros en Virazoro tenemos un centro universitario municipal, que es una oficina del gobierno local, que gestiona ofertas educativas con universidades, pero trabajando en conjunto la demanda con el sector industrial y productivo de la ciudad. Nosotros en siete años de gestión hemos logrado que a Virazoro llegue la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de Misiones, y venimos calificando nuestros recursos humanos en mantenimiento industrial, en mecatrónica, en electrónica, en energías renovables. Bueno, dejando esto lo que yo decía, si no calificamos la mano de obra, nuestros jóvenes del día de mañana no van a tener mejores oportunidades. Esta fábrica de capitales europeos va a procesar madera de implantación, no es monte nativo, ¿cierto? No, 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 no. Eso hay que dejarlo bien claro, es una industria 100% sustentable, que no genera ningún tipo de desecho, todo lo reutiliza, y tenemos que entender, digamos, que hay una ley nacional muy clara, Corrientes también tiene una ley provincial, donde los bosques nativos están protegidos, y hay sanciones muy fuertes a quienes tocan los bosques nativos. Todo lo que se consume en la industria es a partir de bosques implantados. Corrientes es la primer provincia forestal del país en bosques implantados, es decir, bosques plantados por los hombres que tienen, digamos, el objetivo de... Su aprovechamiento, digamos. De aprovechamiento, por supuesto. Si no tuviésemos, no tenemos árboles, no vamos a tener papel el día de mañana, ¿no? Ahora, para que el negocio siga funcionando, es lógico que al talar un árbol, la ley te exige que vos plantes un nuevo árbol. Claro. Porque también el proceso de crecimiento, uno tiene que esperar casi 15 años para el corte. Claro. Bien. Esta fábrica... Disculpame, Lisandro. No, 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 está bien. No, ¿qué va a producir ahí en Virasoro con la madera que obtenga en la región? ¿Cuál es el producto y a dónde lo destina? Bueno, todos son... Tienen dos productos fundamentales. Uno, todo lo que tiene que ver con insumos de madera que hacen a la construcción de viviendas, ¿no? Esta empresa construye viviendas en Europa. Entonces, todo lo que tiene que ver con insumos de construcción de viviendas es el producto madre de esta empresa. Pero, por supuesto, después de la crisis de la guerra de Rusia y Ucrania, la crisis, digamos, del gas y la energía, el otro producto estrella hoy es el Pellet. La producción de Pellet, también para destino, digamos, del mercado europeo. Sí, Intendente, le quería consultar. ¿Cómo llega una empresa europea o argentina o latinoamericana, de donde sea, a Virasoro? ¿Cómo se entera de decir, bueno, a ver, en Virasoro están dadas las condiciones para que nosotros podamos invertir y podamos desarrollar algo? ¿Ustedes tienen algún programa de promoción de inversiones, es un boca a boca a nivel macroindustrial? ¿Cómo se produce eso? Bueno, a ver, yo creo que se tienen que dar tres condiciones. La primera condición son los recursos naturales. ¿No? Si el inversor, ya sea nacional o extranjero, ve que hay recursos naturales aquí, van a venir a invertir. Cuento la anécdota de esta industria. A ver. El primero que llega a Corrientes y a Virasoro es el inversor belga hace más de 15 años. El inversor belga solamente hacía plantaciones forestales. Compraba campos y forestaba los campos. Fue a buscar al inversor austríaco que se dedica a la parte industrial. ¿Qué le pasaba al inversor austríaco? En Europa se estaba quedando sin materia prima. ¿Dónde hay materia prima? Bueno, Sudamérica es un lugar clave y, por supuesto, la Argentina y Corrientes como clave forestal. El belga, al tener las plantaciones propias forestales, ofrece al inversor austríaco venir a instalarse aquí. Y eso genera la segunda condición, ¿no? Que entre los propios inversores van generando una cadena donde van trayendo nuevas inversiones. Y yo creo que el tercer eslabón es el del Estado nacional, provincial y municipal, donde las autoridades políticas tenemos que acompañar y facilitar la inversión privada, no ponerle palos en la rueda. Entonces, ¿cómo podemos facilitar? Bueno, con exenciones impositivas, con un régimen de promoción de inversiones, un régimen de promoción industrial, que es un poco lo que tiene Virasoro y lo que tiene también la provincia de Corrientes. ¿Esta empresa, en el proceso industrial, genera su propia energía eléctrica o está enganchada la red de la empresa correntina? No, está enganchada la red de empresas correntina y en eso tenemos que ser justos de que el gobierno de Corrientes ha hecho las inversiones en energía y en comunicación necesarias, en conectividad, digamos, necesarias para este tipo de industrias. Bien. Bueno, esto lo inauguran el próximo 19, tengo entendido, ¿no es así? Sí, viernes 19 de abril. Bien. Le agradezco, Intendente, conocer un poquito más, aunque sea telefónicamente, lo que ocurre en su ciudad, en su provincia, porque realmente es interesante y saber que hay más de 800 directos empleados privados para esta empresa, ¿no es así? Sí, exactamente. Y después hay un montón de indirectos, seguramente también. Sí, sin duda. Y además de eso, más allá de nosotros, para que tengan en cuenta, hoy, para Virasoro, es un orgullo tener a la yerbatera italiana más grande de la Argentina, como es yerbamate y tetrahuí. En Virasoro se está construyendo con capitales nacionales, ya funciona la primera planta y está en construcción la segunda planta de biomasa más grande de la Argentina, son 80 megas de energía que van al sistema interconectado nacional, energía que se genera a partir de los desechos forestales, ¿sí? Bueno, este tipo de inversiones, y hoy hay casi nueve países invirtiendo en gobernador Virasoro. Tenemos inversiones de España, de Taiwán, de Chile, de Brasil, de República Checa, de Austria, Bélgica, y si Dios quiere, este año se va a concretar también una inversión de los Estados Unidos. Sana envidia, Intendente. Un abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, un gran abrazo para todos. Emiliano Fernández, Intendente de la Ciudad Correntina de Virasoro. Sí. ¿Usted lo escuchó hablar de Valdés al señor? No. No, no, no. ¿Del modelo correntino? Todo esto gracias al modelo correntino, del gobernador Valdés. No, no, no. Nada. Nada. ¿Qué diferencia, la puta? A coro, a coro dijimos, qué diferencia. ¿Eh? A coro dijimos, qué diferencia. Digo, diferencia en el sentido esto no se genera de un día para otro. No. Esa empresa que se plantó los eucaliptos, los pinos, hace 15 años atrás, apuntaba a esto. Uh-huh. ¿Sí? A buscar un inversor que venga y procese la madera. ¿Vos podrás decir, bueno, pero está en una ubicación privilegiada de la geografía? ¿Y acá? Ahí dijo recién, se está por inaugurar una planta de bioenergía a través de biomasa de 80 megavatios. Yo le conté antes de hablar con el intendente la que se quedó trunca en las mitas de biomasa. Claro, sí. Y vi una de Pelle, también me acuerdo, no me acuerdo dónde era. En Palo Santo. En Palo Santo. Pero era para secar madera. Andá a ver cómo está el secadero de madera. Por eso. No existe más. Bueno, justamente. Viene a reforzar el planteo que quiero hacer. Lo que pasa es que ahí tenés 800 tipos que no van a depender del Estado. Y acá quieren que todos dependamos del Estado. Esa es la diferencia troncal, digamos. El motivo, me parece, por el que estamos en esta situación. Quiero escucharlo de ustedes. Pero yo estuve leyendo, mientras estaba hablando con el intendente, empecé temprano a leer lo de la nota de este aserradero. Sí. Impresionante. Digamos, y todo lo que dijo de las inversiones de otras empresas en Virasoro. Pero esta sola, este es mega cerradero, va a ocupar 800 personas. Imagino que puede ser para cualquier zona de nuestra provincia esta, algo, no te digo similar, pero algo más, algo distinto. Algo distinto. Algo distinto. cuando Unital, acuérdate, cuando Unital le bloqueaba el sindicato a la puerta y no dejó trabajar y exportar, nadie dijo nada, nadie hizo nada. Esta empresa de Virasoro, 60 contenedores semanales va a mandar. ¿Y dónde los manda? Desde el puerto de Posada, porque si bien está en corriente, el puerto más cercano es Posada. Y se integran con la provincia vecina para exportar en un puerto relativamente chico, pero vía fluvial. Pero funciona. Pero funciona. un dato menor. Entre 40 y 60 contenedores semanales va a producir. ¿Sabés lo que significa en camiones, estaciones de servicio, gomería, mecánicos? Y después el consumo de cada familia de los 800 trabajadores. O sea, el consumo ni en el negocio, ni en el supermercado, ni en el kiosco, el barrio, todo. Todo. Estamos aquí, ¿en dónde? En 10 minutos para las 11 de la mañana.